Estamos listos para hacer todo lo que queremos. Estamos Valentonados. Julieta Camaño te propone una tarde de información, música y mucha buena onda. Valentonados. Hasta las 14. Las canciones nos ponen bien arriba. En Vale, 97.5. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a Valentonados. Chicos, ¿cómo están? Volvió a salir el sol. Te digo que no está caluroso, pero está lindo. Los que sí volvieron, bah, nunca se fueron, son los mosquitos. Al que no tenés que buscar ni llamar es al repelente, porque no lo vas a encontrar, así que no te gastes, mi amor. Bueno, seis minutos pasaron de las 12 del mediodía y estamos Valentonados aquí, haciéndote el aguante después de Flor y Marce, que estuvieron camalacas en el aire de Vale 97.5. Aquí con Bruno Aversano, presente, bienvenido a la Argentina. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿usted? Alta facha tiene Bruno hoy. Yo les digo que si pueden... Bueno, no se puede poner un saco en la vida, que ya... Chicas, chicos, chicos, chicas. Chicas y chicos, yo no dejo fuera a nadie. Que te miren por la cámara. Youtube.com barra fm vale 97.5. Me dicen cualquier cosa, me escriben. Sí. Arroba bruno.versano en Instagram. No sé si promovés el reciclado. No, si lo mirás de cerca te vas a dar cuenta que es otra cosa. Ah, ok, ok. Mirá, Martinelli, no sé si podés tirar un zoom tan fuerte ahí. A ver el zoom, capaz que te tapa el termo. A ver si da... Mirá, ahí lo tenés. Ah, ok. Bueno, es un reciclado de fac... Es un reciclado de fac... Sí, sí, lo dije. Exactamente. Bueno, cualquier cosa me ponen el pip. No, pero está bien. No, bueno, qué sé yo, porque es en otro idioma. Bueno, amigos, bienvenidos a este jueves con 23 grados tres décimas en la ciudad de Buenos Aires, alrededores. Hoy tenemos nuestro jueves de el primero y el último, TBT, así se llama nuestra sección. La hemos remasterizado en este 2024, pasó a una mejor versión porque vamos a estar contándote acerca de un artista con su primer hit, el primero que se hizo famoso y el último. ¿Adelanto ya de quién se trata o no? ¿Todavía no? No, todavía no. Decir. ¿Eh? Hay muchas fanáticas que están esperando este momento. ¿Vos decís? Sí. Hombre, mujer y... No te voy a decir, Moria. Ok. Todavía no te voy a decir de quién se trata, pero tenemos esto, tenemos sorpresas, tenemos premios, tenemos canciones, las mejores, ¿eh? Las mejores suenan envalentonados. Ven, mira, me mira, Romy. En tu programa también, pero en este suenan las mejores. Bueno, arrancamos, ¿les parece? ¿Cómo no? Con música, como siempre. Bienvenidos. Llega, Chano, y lucra. Nada más que con un beso en el idioma de regreso de finales para nadie. ¿Cómo se te ocurra que el regreso natural en el proceso iba a ser como nunca alguien? Cada noche en sí, viajaba con el fin de adivinarte. O te regreso a ti, a donde no nos fuimos, nunca lo diré. Venimos volviendo, y así te venimos, que dure lo eterno, y nunca nos fuimos. Yo llevo la magia, de donde he nacido, abajo de todo, al lado del río. Yo nací en el centro con alado, un vino sin soda porque pega más. Me parece loco que queriendo poco, sin buscarme vos me encontrás. Al lado del río donde mueren los peces, no somos tan distintos, tal vez somos siameses. En la vida a uno le toca sufrir a veces, pero nada es tan malo como al final parece. Si me llega el fin, quisiera no tener que olvidarte. Sé que no es así, a que de vuelta sea mejor que antes. Venimos volviendo, y así te venimos, que dure lo eterno, y nunca nos fuimos. Yo llevo la magia, de donde he nacido, abajo de todo, al lado del río. Al lado del río, al lado del río, al lado del río. Cada noche en sí, viajaba por el fin de adivinarte. Eres ahí, cada donde no nos fuimos, nunca nos fuimos. Venimos volviendo, y así te venimos, que dure lo eterno, y nunca nos fuimos. Y naturalmente, desaparecidos, arriba de los ojos, al lado del río. Suena el bombo frito, y la imaginación en los parlantes. Eres ahí, a donde no nos fuimos, nunca nos fuimos. Dímelo por qué estás fuera de mí, y al mismo tiempo estás muy detrás. Dímelo sin hablar, y hazme sentir, todo lo que yo ya siento. Después, yo te veo y tú me miras, vamos a comernos nuestra vida. Yo no voy a conformarme inventándote, siempre has sido así. Porque yo no puedo despegarme de ti. Cuanto más quiero escaparme, más me quiero. Mirándote a los ojos sin respirar, y esperando solo un gesto para empezar. Dímelo por qué estás fuera de mí, y al mismo tiempo estás muy detrás. Dímelo sin hablar, y hazme sentir, todo lo que yo ya siento. Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave. Dímelo por fin de una vez, me gusta de ti, lo mucho que me gustas. Y que poco me perdone todo mí, no tenemos nada que perder, y tenemos demasiado que vivir. Dímelo, si yo no quiero o no quiero. Dímelo y después olvídate de todo, las lunas buenas siempre son así, y las malas que se han agenado en mí. Dímelo por qué estás fuera de mí, y al mismo tiempo estás muy detrás. Dímelo sin hablar, y hazme sentir, todo lo que yo ya siento. Dímelo, 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 dímelo. Dímelo por qué estás fuera de mí, y al mismo tiempo estás muy detrás. Dímelo sin hablar, y hazme sentir, todo lo que yo ya siento. Dímelo por qué estás fuera de mí, y al mismo tiempo estás muy detrás. Dímelo por qué estás fuera de mí, y hazme sentir, todo lo que yo ya siento. Dímelo por qué estás fuera de mí, y hazme sentir, todo lo que yo ya siento. Y no me refiero solamente a sus novelas, a todo lo que tiene que ver con la pantalla chica. Sino, en este caso, nos vamos a ocupar de ella como cantante, como artista. Bueno, de hecho, ha llenado estadios en Europa, sobre todo en Rusia, ¿no? Donde tiene gran cantidad de fans, en Polonia, bueno, en toda Europa del Este. Ella es como súper, súper conocida, querida, amada. Y vos mirá lo que pasó, por ejemplo, en Rusia. Con un fan ruso que le terminó haciendo una muñeca. Le dedicó una especie de Barbie. Ah, la tenés ahí. Yota.com barra FMVale97.5, ahí podés ver la muñeca idéntica a Natalia Oreiro. Es igual a Natalia Oreiro, o sea, la misma cara. Yo no sé con qué la fabricaron, pero es Natalia. O sea, es como tenerla a Natalia en miniatura. Muy buena. Bueno, sabés que esta chica, Natalia Mironova, que vive en Moscú, como decías vos, le mandó directamente al artista, ¿no? Sí. Sin dudas, la muñeca, la publicación y demás, contándole que así eran sus trabajos, de esta manera. Mirá qué lindos que son. Tremenda la muñeca. Ay, yo quiero que me haga. ¿Vos querés una? A mí una vez un artista me hizo una escultura. En serio te digo. La tengo en mi casa, que hace todo tipo caricaturas a las personas. Sí. Y soy reparecida, pero versión caricatura. ¿Tendrás una foto? No, necesito una foto de eso. Después te la voy a mostrar. Vos tenés que tener guardada una foto de eso. Pero esto es perfecto. Sí, sí, esto es otro level. Es Natalia Oreiro. Es otro level. Además, la encontrás en la calle y... Viste cómo tiene Natalia Oreiro los ojos, que son tan particulares, ¿no es cierto? Que tiene como un párpado muy especial, bueno, nada. Además, nada, es preciosa, la verdad que está hermosa. Y es una muñeca. Es una muñeca creada por una fan, como decía mi querido Bruno, Natalia Mironova, que vive en Moscú. Y que sorprendió, por supuesto, a la artista con esta creación. ¿Vos a qué artista le dedicarías un muñeco? O sea, ¿de quién te gustaría tener un muñeco o una muñeca? Soñemos, chicos. Soñemos. Yo tuve Barbies en su momento, ahora que se hizo tan famosa la película y qué sé yo. Sí. Yo jugué como hasta los 13, 14 a las Barbies, literal. Y si encontraba a alguien que seguía jugando, me prendía porque total, viste, me hacía la que nadie me veía y total jugaba un ratito más. Pero bueno, nada, muy divertido. Para mí fue ese momento. No me fanaticé ni tenía 1800 Barbies con un montón de chicas. Pero sí me hubiera gustado tener, por ejemplo, no sé, la muñeca de, ¿qué decirte? ¿De Thalía, por ejemplo? Claro, ahí está. Yo a mí me hubiese gustado tener el muñeco de Justin Timberlake, capaz, en algún momento. Ahora me gustaría tenerlo. Tener uno en casita, ahí, que esté Justin, ahí, sentado en una biblioteca. ¿Por qué no? ¿Qué muñeco? ¿Sabés qué recuerdo? ¿Qué? Nosotros cuando estaba, mi división, mi comisión de ICER, cuando estábamos terminando las clases, o sea, cuando nos estábamos recibiendo, le hicimos un muñeco a uno de nuestros profesores. Ah, mirá qué lindo. Fue muy divertido, muy gracioso. ¿Con qué material? No, 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 lo mandamos a hacer, a un pibe que hacía. ¿Tipo en 3D? No, 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 que hacía esculturas, que las laburaba con... ¿Qué producción? Sí, sí, con crealina y todas esas cosas. ¿A qué profesor? A Pablo Bricka. Ah, con razón, ya me parecía. Sí, sí, amigo. Claro, sí, me imagino. Bueno, Dios los cría y el viento los amontona, diría otro amigo. Esto es así. Bueno, 18 minutos pasaron de las 12 y queremos preguntarte entonces, ¿a vos a qué artista le dedicarías un muñeco? Es raro, ¿no? ¿De quién te gustaría tener un muñeco? Ahí va mejor. ¿Puede ser un familiar amigo también? ¿Vale? Prefiero artistas. Ok, y mía, Abraham Mateo, esto es... Perdón, Diego Torres, mejor que ayer. Me caí y de tanto caerme aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no. Y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres, para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer, eh, 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 eh. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres, para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer, eh, 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 eh. Un, dos, tres, empezamos de cero, tres, dos, uno, me puse primero, y aunque me caiga el suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres, para volver a empezar, yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer, eh, 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 eh. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres, para volver a empezar, yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer, eh, 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 eh. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres, para volver a empezar, yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer, eh, 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 eh. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres, para volver a empezar, yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer, eh, 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 eh. Me mejor que ayer, eh, 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 eh. Le ponemos intensidad a tu día, estamos valentonados. En Vale, 97.5 Estrella de noche Estrella de noche y el día 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 Nunca voy a olvidarte Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Estrella de noche y el día Amigos, ya son las 12 y 28 Estrella de noche y el día Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Y unas ganas que me delatan Záilame, yé, yé, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Záilame, yé, yé, con un besito mójame Con tu cintura coseré, con ese swing atrápame Suben las canas tú bailando seduciéndome Imaginar que nuestros cuerpos están sintiéndose Al ritmo de la música jugando y conociéndose Bailando, funcionándose, el fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Záilame, yé, 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 con esa boca bésame Con ese cuerpo arrómpame, con tus manos siénteme Záilame, yé, 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 con un besito mójame Con tu cintura conseré, con ese swing atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, y eh, y eh, con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame, y eh, y eh, con un besito mójame Con tu cintura goza, tu cintura que provoca Con ese swing atrápame Báilame, eh, 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 oh Nacho Mendoza es la criatura Báilame, eh, 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 eh Que la vida vaya a nuestro ritmo Vale, noventa y siete cinco Habíamos tan buena pareja Paseándonos por todos lados Seríamos la envidia del barrio Doña Ángela quiere una nuera Hace rato que te estoy mirando Esto ya no puedo controlarlo Yo que era un Cristóbal Colón Tú me has conquistado Eres perfecta Al menos para mí perfecta Estoy engobrado Mirando tu piel Imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta Al menos para mí perfecta Te doy cinco estrellas De pieza a cabeza Y hoy me arredillo ante tanta belleza Eres lo que el doctor me está recomendando Tienes la medida justa para mi tamaño Te juro hermosa que no te estoy chamullando En estos tiempos enamorarse no hace daño Por ti Yo bloquearía todo el Instagram Por ti Tendría en mi perfil que solo soy de ti Solo por ti Solo por ti Por ti Yo bloquearía todo el Instagram Por ti Tendría en mi perfil que solo soy de ti Solo por ti Solo por ti Hace rato que te estoy mirando Esto ya no puedo controlarlo Yo quiero un Cristo al Colón Y tú me has conquistado Eres perfecta Al menos para mí perfecta Estoy engobrado Mirando tu piel Imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta Al menos para mí perfecta Te doy cinco estrellas De pieza a cabeza Y hoy me arrodillo Ante tanta belleza Eres perfecta Dios mío Que mujer tan bella Estoy engobrado Mirando tu piel Imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta Al menos para mí perfecta Te doy cinco estrellas De pieza a cabeza Y hoy me arrodillo Ante tanta belleza Oh no Me arrodillo Ante tanta belleza Nuevos sonidos Nuevas canciones Más De lo que más me gusta Lo nuevo Suena en Vale 97.5 Llevamos tres días En Cartagena Suena champeta En el malecón La brisa juega Con mis caderas Sube mi falda De sopetón Lamo las gotas Que hay en tu cuello Son un elixir De ron y miel Me estás cazando Te sigo el juego Y no se encuentra al amanecer Estoy rendida Ya no hay remedio Que me llevará este gran amor Amor que es joven Que quema fuego Y arde la llama de la pasión Amor que corre Es aventurero Que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que no Que en la distancia Te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos Yo soy feliz Que sí, que sí, que no Que en la distancia Te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos Yo soy feliz Llevamos tres días En Cartagena Llevamos tres días Y hay luna nueva La gente sale a la procesión Le gritan guapa Le gritan huepa Y así se alegra mi corazón Estoy rendida Ya no hay remedio Que me llevo Este gran amor Amor que es joven Que quema fuego Y arde la llama De la pasión Amor que corre Es aventurero Que te ha robado mi corazón Que sí, que sí, que no Si en la distancia Te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos Yo soy feliz Que sí, que sí, que no Si en la distancia Te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos Yo soy feliz Lle, 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 lle Vive en la calle del pecado Y vende mango de azúcar Mi madre ya es colorado Lle, 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 lle Baila chapeta en el mercado Le gusta bajar hasta el piso Con su novio recostado Que sí, que no, que Que a mi novio le gustan los albaricos Que no, que Que sí, que Que a mi novio le gustan los albaricos Que sí, que sí, que no Si en la distancia Te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos Yo soy feliz Que sí, que sí, que no Si en la distancia Te extraño yo Que no, que no, que sí Porque en tus brazos Yo soy feliz Mira Ya vamos tres días Y si hay luna nueva Vamos, vale, se vale En Vale 97.5 Escuchabas Lo Nuevo de Carlos Vives Y Rosalén Tres días en Cartagena Qué lindo, ¿no? Me encanta Que van a ir a Cartagena Sabes que No encuentro el mouse Pero bueno Ya lo, ya lo he encontrado Acá está, mirá Es que se me escapó Te lo doy por acá Y viste, son Es justamente Los ratones son así Muy bien, muy bien Bueno, chicos Acá estamos haciendo Vale Entonados En tu radio preferida Vale 97.5 La mejor música Muchas sorpresas hoy Vamos a estar hablando De Natalia Oreiro Y vamos a meternos En todo lo que tiene que ver Con el mundo De las series Protagonizadas por mujeres Estas series Que hablan de amor Vamos a hablar también De Floricienta Así que estate muy atento Al aire de Valentonados Bueno Tenemos algunos mensajitos Está hablando solo esto Pero bueno No sé por qué Sepan disculpar Que no entiendo muy bien Esta computadora Yo me llevo bien Con la tecnología Pero tampoco tanto O sea, como que Estoy con lo justo Viste Más no me pido No me exijas Más no me exijan Mira, 1150050975 Hola, buen día Desde San Juan Los escuchamos todas las mañanas Desde Flor Hasta que terminan Ustedes A Bruno Si se afeita Estoy segura Que se vería aún más sexy Dice, son hermosos Que te quites el bigote No, no lo voy a hacer Yo ya lo intenté En el 2023 No tuve No me dejan Chance Mi representante no me deja ¿Quién es tu representante? Yo ¿Ah, y vos, amigo? ¿Sos el representante de Bruni? Sí, claro ¿Cómo lo convenciste a Bruno Para representarlo? Porque ya nos conocemos ¿Te acordás de la época Que uno tenía representante 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 Ahora no está tan de moda, ¿no? No, está volviendo, ¿eh? ¿Está volviendo? Y por eso yo me voy a elaborar así ¿Vos vas a ser representante De artistas? ¿Actores? ¿Actrices? Estaría bueno, sí La idea ¿Los mandás a los casting? No, que voy a mandar ¿Cómo hay cides o trabaja el representante? No, yo arreglo la plata nomás Ah, ¿y cuánto porcentaje te quedás De lo que gana el artista? Del calle Y un 30 ¿30? Sí Pero arreglo bueno Pero ni los mejores se quedaban con 30 Buenadita arreglo Buah 1150050975 ¿A qué artista le dedicarías un muñeco? Yo soy Meche Debo verles cuento Yo tengo el muñeco de Rodrigo Se le había comprado a mi hija Que era como un Ken Pero Rodrigo Y le tocaba la panza y canta Y todo el pueblo canto Marado Marado Está muy buena Y a todo el mundo le encanta Porque esa más súper retro Creo que lo compré Y al poco tiempo falleció Rodrigo Fue en la época del auge de él Uh Increíble A su familia ayuda Escuchen esto Amo Qué temazo Qué temazo Sí, hubiera estado muy bueno El muñeco de Diego Después hay gente que pide también Qué sé yo El de Palermo Ponele Digo, parecía otro jugador Bueno Me gustaría tener un muñeco de Luis Miguel Dice En sus 20 añitos Lore de Bursaco Lindo ¿Cómo la ves? ¿Por qué aclara lo de los 20 añitos? Sí, porque ahí es cuando más fachero estaba Luis ¿No? Claro Ahí como Cantaba sin escupir ¿No? En el momento más Ken de Luismi Podríamos decir Ah, sí ¿Alguien lo querrá en su versión actual? Sí, mucha gente Hola Radio Vale Yo amaría tener una muñeca de Lali Me parece que está muy infravalorada En nuestro país Y es de las artistas más completas que tenemos Formó parte de mi infancia Y sigue siendo parte de mí en el presente Aguante Lali, carajo Dicen así Y de Tini Tini No hicieron muñeca y eso Seguro No sabemos nosotros Por ahí si la hicieron Nos lo cuentan Ah, de Violeta Claro, de Violeta Y sí Claro Por eso Qué lindo igual Tener una muñeca del personaje ¿Tendrías una muñeca tuya? No, miedo ¿No? Imagínate si yo tuviera una muñeca mía ¿Eh? Capaz alguien te la rega Ferrari Como un presente No, bueno, sí Pero yo no es que la voy a fabricar Porque ahí, mira Me voy a hacer mi propia muñeca No, pará Me voy a hacer mi muñeca Mi vida 1150050975 Nos contás De qué artista te gustaría tener un muñeco O una muñeca Todo esto tiene relación con La fanática rusa Que le hizo una muñeca A Natalia Oreiro Escuchamos más música En Vale 97.5 Mark Antony Parece en Viernes Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento Te miento si no digo Que te necesito a diario Y aunque duela Tú eres de las cosas Que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás En cualquier momento Mientras a tú me consuelo Solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Tú no es cuestión de tiempo Contigo Contigo todos los lunes Parecen viernes De día a cel y de noche Me pertenece Contigo todos los lunes Parecen viernes Con él te vas y conmigo Siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Eso Y aunque duela Tú eres de las cosas Que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás En cualquier momento Mientras tanto Me consuelo solo Con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes Parecen viernes De día a cel y de noche Me perteneces Contigo todos los lunes Parecen viernes Con él te vas y conmigo Siempre te vienes Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Eso ¿Qué hago con esta información? ¿Sabes lo que viene? ¿Sabes? ¡Uy! Contigo todos los lunes Por lo que se siente Me parecen viernes De día tú eres de él De noche me perteneces Contigo todos los lunes Por lo que se siente Me parecen viernes No sé por qué tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Digo todos los lunes Por lo que se siente Dime mamá ¿Por qué te vas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ataca a serio! ¡Uy! ¡Ja! Me parecen viernes Me parecen viernes Me parecen viernes Estamos entonados para hacer que tu día Siga bien arriba ¡Valentonados! Oh, 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 oh Hoy flow leyenda Como Madonna en los noventa Cuando entro yo cierro la tienda La pasada y la tiembla La tela ya no inventan Pero cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Ah, 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 ah Nos vamos a desconocer Hoy me voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Oh, 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 oh Nos vamos a desconocer Hoy me voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Eh, eh, eh Flash, flash, pose, pose Mira mi cara en puertas de Vogue Diva Argentina, doy clase de Vogue Ya mucho tiempo corrido en el top Stop, pongo los dramas en off Mientras volé pone play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tacas en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Eh, 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 eh Se siente bien portarse mal Ah, 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 ah Nos vamos a desconocer Hoy me voy a conocer La versión original Ah, 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 ah Porque ahora que nadie nos ve Eh, 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 eh Vamos a hacerlo profesional Ah, 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 ah Nos vamos a desconocer Hoy me voy a conocer La versión original Ah, 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 ah La original La original La original, la original, la original La original, la original, la original La original, la original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional No vamos a reconocer Hoy volvamos a conocer La versión original Emilia sigue con los éxitos Luego del récord de 10 shows En 10 horas con más de 100.000 tickets vendidos La superestrella pop anunció una nueva fecha En el Estadio Vélez ¿Cuándo? El 13 de octubre Vos podés estar ahí también A partir de este sábado Arrancan los Movistar Arena Así que te tenés que quedar prendido también Al aire de Vale 97.5 Porque tenemos invitaciones exclusivas para vos No te lo pierdas Y hoy, hoy puntualmente Te preguntábamos a vos, ¿no? Ay, sí ¿Qué harías? ¿A quién harías un juguete, un muñeco? A mí me hubiera gustado tener la muñeca de Ponele a verde Amaya Montero Amaya Montero Sí Mirá qué lindo La re Sí La re Y con un parlantito atrás Para que te cante un poco, ¿no? Sí, sí Y me diría Estoy cansada Estoy cansada 11.500.50 97.5 ¿A qué artista tendrías en forma de muñeco? Las buenas canciones nunca paran Nunca paran Valentonados en Vale 97.5 En Marolio Sabemos cómo hacer para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos Hoy jueves en Coto Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 15% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Coto Aplican exclusiones Para más información consulte en www.coto.com.ar Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard La pasta del domingo a la alegría Y el aroma a pomarol en la cocina Porque si es Molto Molto vende Molto Siempre junto a las familias argentinas Para tu pelo Tinturas 317 Están en todos lados Tinturas 317 Están en todos lados Así es el turrón nevares Crocante y relleno con pasta de maní Turrón nevares Un distinto Obligar relleno con pasta de turrón de maní Exceso en azúcares Exceso en calorías Emilia MP3 Tour 12 de octubre Soldown 13 de octubre Nueva fecha Estadio Vélez Arfil Tickets a la venta en Entrada1.com Emilia Produce Félix Entertainment Fruta de 6 cuotas sin interés Con tus tarjetas Galicia Visa Para más información visita galicia.ar Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Manteca fe Harita y palmitos Yerva, mermeladas Cacao, picadillo Manteca, valla Arroz y armejas Sardinas y atún Choclo y lentejas Marolio Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Sentís música Escuchás Vale Noventa y siete cinco Estás sentada allí Viéndome desaparecer Mientras me haces creer Mientras me haces creer Que no te importa Ya sabes que sin mí No será fácil para ti Aunque aceptarlo No lo soportas Hasta esa puerta Arrastraré mis pies Nadarás, nadar ya lo sé Y lo que más me duele Y lo que más me duele Es que tal vez Yo no quiero estar sin ti Y lo que más me duele Y lo que más me duele Y lo que más me duele Cambiar todas las espinas Cambiar todas las espinas por rosas Hay poco que arriesgar Y demasiado que perder Y mientras piensas El tiempo se agota Hasta esa puerta Hasta esa puerta Arrastraré mis pies Nadarás, nadar ya lo sé Y lo que más me duele Es entender Cómo no eres Lo que una vez soñé Háblame Háblame No me dejes ir No te aborres las palabras Que hoy más quisiera oír Háblame No me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti Porque este amor me arrebató La voluntad y me venció Ya ves que sin querer Siento que me arrastra Y siento que me llevo Hasta la frontera De lo que siento por ti Háblame No me dejes ir No te aborres las palabras Que hoy más quisiera oír Háblame No me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti Háblame No me dejes ir No te aborres las palabras Que hoy más quisiera oír Háblame No me hagas sufrir Porque para ser sincero Yo no quiero estar sin ti Se puede estar alegre al mediodía Valentonados Invale 97.5 Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ves con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la tesa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que nos he torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya veo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoístico Te veré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te veré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoístico Te veré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Eh, 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 eh Shakira Maluma Pretty boy You're my baby lupa Yeah Columbia You feel me? Pretty boy Información Buena música Fitness Salud Y mucha buena onda A la tarde Estamos valentonados En Vale 97.5 Recordando La noche entera En la que yo te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste Con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada Solo te besé Tú tan bonita Y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mi Cerca de mi Cerca de mi Mi vida Me tiene loco todavía Me tiene loco todavía Tenerte cerca de mi Cerca de mi Cerca de mi Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira como está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuanto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira como está gritando mi corazón A tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle Que no mueres de eso Pero hay un detalle Yo te lo confieso Desde que te conocí Algo muy dentro de mí Dice que te necesito Y que si no me muero Que estoy perdiendo Todo lo que tenía Baby yo quiero tus besos Y todo lo que me decía Toda la noche en mi Como fantasía Lo que merecías Vamos a hacer cositas Todo el día Fija yo Pierdo la cabeza Sin tu calor No me interesa ningún amor No me hagas sufrir Vuelves por todo Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira como está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira como está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira como está gritando mi corazón En Vale 97 5 escuchamos a Carlos Rivera Pedro Capoy Becky G perdiendo la cabeza No la perdamos por favor No para nada Está pegada al cuello No Agarrada al cuerpo Por ahora Bueno Bueno me hiciste acordar a Harry Potter Y que está Nick casi decapitado Claro el fantasma ¿Te acordás? De ese personaje Me encanta Es un personaje de la serie De la saga De los fantasmas de Hogwarts Exactamente Bueno solo para entendidos Amigos ya la una del mediodía Y tres minutos Bajó un poquito la temperatura Veintitrés grados Tres décimas En la ciudad de Buenos Aires Estamos a punto A punto de comenzar Una sección que nos encanta Hoy dedicado El primero y el último TBT Al señor Chayanne El primero y el último TBT Hoy Chayanne Volvemos con esta sección que amamos Donde hacemos un breve repaso del principio Y la actualidad de las canciones De tus artistas favoritos Hoy se lo vamos a dedicar Como te dijimos recién A Chayanne Y escuchamos el primer tema Amamos Elmer Figueroa Arce Sí Así es como se llama O sea nosotros la conocemos por Chayanne Pero en realidad Tiene un nombre completo Así con dos apellidos Es raro igual que el que le digas Elmer Y yo piense en Chayanne No conozco ningún famoso Ningún artista que se llame Elmer Por ejemplo Sí Bueno Chayanne Chayanne llegó Es Chayanne Sí y le decimos así Obviamente más conocido como Chayanne Cantante Compositor Bailarín Actor también puertorriqueño Lo hemos visto acá En tiras En novel Sí Provócame ¿Qué otra más? Con Araceli Claro con Araceli González Sí Increíble Bueno 22 álbumes de estudio Tiene hasta ahora en su carrera Y se estima que vendió 40 millones de discos a nivel mundial Lo que lo convierte en uno de los artistas obviamente latinos más vendidos de la historia La carrera de Chayanne comenzó Escucha bien En 1978 Cuando se unió al grupo juvenil Los Chicos Algo parecido a lo que le pasó por ahí a Ricky Martin ¿No cierto? Claro Con su grupo juvenil Menudo Bueno en el caso de Chayanne con Los Chicos con tan solo 10 años ya estaba cantando en un escenario Pero no fue hasta 1992 cuando su figura empezó a ser conocida a nivel mundial ¿Sabes lo que estaba pasando en Argentina y en el mundo en ese año? Bueno en México se transmite el último programa del Chavo del 8 después de 21 años de emisión continua Tremendo El último, estoy pensando, el último programa del Chavo del 8 fue en el 92 El último programa del... Sí Y lo seguimos viendo hasta hace... Ayer Y bueno es que viste, Never Get Sold Nunca, nunca envejece Se retira además la leyenda del tenis argentino Guillermo Vilas a los 40 años Diego Armando Maradona llega al Sevilla de España luego de su paso por el Napoli Se estrena en cines las películas El Guardaespaldas, me encantó, Mi Pobre Angelito 2 y Perfume de Mujer Peliculones ¿Sabes que jueguito se lanza en ese año? ¿Cuál? El Mortal Kombat También, tremendo Súper clásico Diego Torres y Alejandro Fernández lanzan sus álbumes debut ¿Y eso no se lo sabe? ¿Cómo no lo voy a saber? Es Chayano, señores y señores Lo cantaba en la combi yendo a la colonia cuando era chiquito En la combi yendo a la colonia, Juan Si hablamos del tema con el que Chayano comenzó a ganar fama internacional Nos vamos al primer corte de su sexto álbum de estudio Un disco con el que cambiaría su imagen a una más atrevida y madura Sí, 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 sí Pelo rizado, un poco más largo, barba, patillas largas Estaba como muy buen mozo en este momento con unas botas, chaquetas de cuero Bueno, todo un sex símbolo latino Sí, totalmente Y aparte, video que se grabó en Buenos Aires, ¿no? Un tema que le permitió ser directamente el protagonista de una novela argentina Año 2001, lo decíamos, junto a Araceli González y Romina Jan ¿Estás para escucharlo? Dale Provócame en Vale 97.5 Chayano, el primero y el último A ver cómo baila El primero y el último El primero y el último TBT Hoy Chayano Poqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez Ten valor, enfrentate Provócame Y conquista mi amor Me escribes y no firmas jamás Llama si no quieres hablar En días, rosas y poemas de amor Y te siento siempre alrededor Qué misterioso asunto ocultarás Porque secretamente vienes y vas No dejas huellas pero sé que estás Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez Ten valor, enfrentate Provócame Provócame Y conquista mi amor Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, sin más, conquístame Provócame, a fin, enfrentate Provócame, mujer, excítame Provócame, con fe Provócame, incítame Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez De valor, enfrentate Provócame 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 Provócame, de tal manera Denévette Quédese, y es lo bueno de una vez Aquí you can cut Lo importante No puedes cocinar Muy noventa también, ¿no? Sí, también. Muy noventa, sí. Muy Camilo. También puede ser, con la cama solar reventada, reventada, reventada. Así lo quiero enseñar ahí, en la biblioteca de casa. Me gusta. Blanca de San Miguel. Me encantaría tenerlo de muñeco de acá, que me haga compañía. A Jorge Rojas, que lo amo, me encanta su música, me encanta como persona, todo. Esa, ¿no? Claro, qué lindo, qué maravilloso. Hola Radio Vale, a mí me gustaría tener el muñeco de Carlos Rivera, nos dicen por acá, vía mensaje. Para mirar el muñeco de Chayán, que acaba de poner Martín Nelly, versión almohadón. Me hiciste acordar a Karina Cinelli, que en su momento trajo un muñeco. ¿De quién era? ¿De la China Suárez? Del perrito de... ¿Del perrito de la China? No, de Natalie Pérez. De Natalie Pérez. Claro. Ah, porque me flasheé cuando vino Roger King, creo que también le llevó algún regalo a la China, que era un muñeco, de ese estilo que pusiste recién, Martín Nelly. Muy bien. Escuchate este mensaje. ¿Amaría tener un muñeco de Ricky Martin, pero inflable? Claro, yo te digo, no, no, se me fue un poco la imaginación para ese lado. Cuando me contaron que querían a Luis Miguel, pero cuando tenía 20. Claro, dijiste, uh. Dije, bueno, ahí ya están pensando. No lo planteás, ¿no? Claro. El muñeco en sí. Tamaño real. Y tamaño real. Y, claro. Y sí, no sé si es muy alto o muy petiso Luis Miguel. Luis Miguel, no sé, nunca tuve la oportunidad de verlo en persona. Bueno, le voy a preguntar a mi amiga Barbie Simmons. Pregúntele, hola, soy Cari de Lobos, me gustaría tener un muñeco de Axel, otro de Luciano y Carlos Baute, así, triki, dijo. Bueno, es una inversión, ¿eh? Es una inversión. Hola, chicos, yo tendría un muñeco de Carlitos Balá. Ay, mirá. Hizo mi infancia muy feliz, Mariela de Catamarca. Mariela, un abrazo grande. Claro que sí. Un abrazo grande. Me encantó. Bueno, hay también gente que pide muñecos de Carlos Rivera, ¿por qué no? Sí. De Marcela Morelo. Claro. De Ricardo Montaner, una fanática de Ricardo, tiene que haber. De Ale Sanz. De Alejandro Sanz. Qué lindo un muñequito de Alejandro Sanz, ¿no? Bueno. No, pero digo, me gusta el tema de tener los muñequitos. De Shakira. De Jackie. ¿Shakira no había sacado sus muñecas en un momento? No sé, me mataste. Qué poca muñeca que tenemos, chicos, ¿eh? Yo, si tuviese que elegir una época de Shakira para tener una muñeca, yo elegiría la época que vino después a la play, cuando se puso medio rubia y con el pelo así como medio mufaseado, por decirlo así. Mufaseado. Claro, mufaseado, del Rey León. ¿Qué sería mufaseado? Así, como guay. Ah, ok. No, entendí que era de mufa, pero no, vos te referías al Rey León. No, no, mufa no, claro. No, pero Shakira, según Juan Domingo Molina y yo, está en su mejor momento ahora. ¿Ahora? Sí. Right now. De paso, me ven. Sábados a las 23. 23 horas por C5N. Voy a filmarte. Sí. Muñeco. Vamos, vamos, vamos. Sebastián Chatra en Vale 97.5, Una Noche Sin Pensar. Se ve que tú aún me amas. Yo nunca digo nada, aunque te extraño y lo sabes, porque cuando rompimos nos rompimos en par. Una de las tienes tú y otra de las tengo yo. Te las puedo devolver, pero nos toca pasar una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar. Solo una noche más para coger las piezas de tu corazón y hacerte ver lo que éramos tú y yo. No lo tiene nadie más, aunque en la vida real te tenga que olvidar de mis fantasías tú. Siempre tendrás tu lugar. Me cambia el ánimo, es automático, cuando me entero que tu corazón va rápido, buscando en otro lado lo que teníamos. Dijimos te amo, pero ni nos conocíamos. Y ese fue el error, el primer amor, nunca lo ofrendas. Y nunca lo olvidas porque te encanta como suena. Me puedes bloquear, me puedes odiar y buscar mis besos en alguien más. Hoy también podemos pasar una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar. Solo una noche más para coger las piezas de tu corazón y hacerte ver lo que éramos tú y yo. No lo tiene nadie más, aunque en la vida real te tenga que olvidar de mis fantasías tú. Siempre tendrás tu lugar. Una noche sin pensar para tomar y perdonarnos desnudos en el mar. Solo una noche más para coger las piezas de tu corazón y hacerte ver lo que éramos tú y yo. No lo tiene nadie más, aunque en la vida real te tenga que olvidar de mis fantasías tú. Siempre tendrás tu lugar. Este sea el mejor de tus días. Vale, 97.5. No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más, nunca más. Hoy viene dueña mi corazón. No creo más en tu falso amor. Mentirosa. 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 No vuelvas más aquí, nunca más. A mi razón. Mentirosa. Mentiras, cuando me decías, que lloras solo para ti. Mentiras, cuando me decías, que sin mi amor no eras feliz. Mentías, tú ni te reías Y te volabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Tú decías que mentías Y tú mentías también Cuántas noches sola esperándote Y tú dónde estabas Cuando yo le lloraba a la moda Solo eso que no me diste lo necesita Y en otro brazo fue el que yo encontré Eso que no me dio usted El cariño Yo pienso lo mismo ¿Qué fue lo que hicimos? Si ayer no quisimos Y aún no estás tú Se fue el amor Y en mi corazón Tiene otro dueño Ya te olvidó Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías, tú ni te reías Y te burlabas de mi gran amor Mentías Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras En Vale 97.5 Escuchabas a Ráfaga y María Becerra Mentirosa Ay chicos No me dejen mentir Pero se acaban de clavar Unas hamburguesas tremendas Sí De Wendy's Gracias Wendy's Bueno Hoy estuvimos probando La nueva Baconator Diablo De Wendy's Con el mejor bacon Y salsa diablo Si te gusta de verdad el picante Sí Te va a encantar Sí Conocer todas las novedades En arroba Wendy's Guión bajo ar ¿Estaba buena? Sí, muy rica ¿Sí? Vi que se la clavaron un par ahí Sí, atrás ¿Cómo está? Dijeron ¿Cómo? ¿Hay empanada? ¿Hay hamburguesa de Wendy? ¿Cómo? ¿Hay hamburguesa con bacon? ¿Viste? Listo La Baconator Baconator de Wendy's Gracias Wendy's Bueno Son las 13 y 21 minutos Nosotros nos vamos a una pequeña tanda Aquí en Valentonados Y ya volvemos con mucho más Estamos en Tonados Para hacer que tu día Siga bien arriba Valentonados Volvió Clásica y Moderna Abril Viernes 5 Marcelo de la Mea y Amigos Sábado 6 María José Mentana Que sea tango Jueves 11 Tango Jazz Cuartet Entradas por Platea Net Clásica y Moderna Callao 892 En Marolio Sabemos cómo hacer para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos Así es el turrón nevares Crocante y relleno con pasta de maní Turrón nevares Un distinto Obligo relleno con pasta de turrón de maní Exceso en azúcares Exceso en calorías Para tu pelo Tinturas 317 Están en todos lados Tinturas 317 Están en todos lados Hoy jueves en Coto Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 15% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Coto Aplican exclusiones Para más información consulten www.coto.com.ar On Fit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost Es el precio Vení a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram On Fit Ar On Fit Es para vos Es para todos Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Que la vida Vaya a nuestro ritmo Vale 97.5 Vamos a decirnos adiós Como se debe Sin rencor Y sin duda De que Es lo mejor Vamos a brindar Esta despedida Con la certeza De haber vivido algo Que nos cambió Aquí va esta por los dos Y lo que tuvimos Una bella historia de amor Que terminó Que terminó Me diste tanto Y yo me entregué Pero hubo algo Que no supimos ver Es tan bueno Es tan bueno Despedirnos Como habernos Conocido Es tan bueno Aceptar La derrota Como fue luchar Por lo que tuvimos Tú y yo Te pido No lo intentes Más La puerta Se ha cerrado Busca tu felicidad En otro lado Yo haré lo mismo Y no te olvidaré Siempre serás Alguien que quise De verdad Pero es tan bueno Despedirnos Como habernos Conocido Es tan bueno Aceptar La derrota Como fue luchar Por lo que tuvimos Tú y yo Y se acabó Por eso brindemos Por eso brindemos Por eso brindemos En Vale 97.5 Julieta Venegas Despedida Amo, amo ese tema Bueno chicos Vamos con la segunda parte ¿Les parece? La segunda parte De nuestro El primero y el último TVT Hoy dedicado A Chayanne Repasando lo mejor De este artista Latino Y suena Bueno a lo largo de toda su carrera El señor Chayanne Fue experimentando Una evolución constante En todo su estilo musical Desde los inicios Como lo decíamos antes Década del 80 Donde predominaban probablemente Este tipo de canciones Baladas un poco más románticas Los ritmos pop también Más movedizos Y demás Hasta el presente Donde empezó a incorporar Mucho más Los elementos por ejemplo De la salsa Del reggaetón De la bachata En los últimos temas También que ha sacado Manteniendo siempre Obviamente El distintivo de su voz En toda su carrera Y el carisma Que tiene Chayanne Siempre tuvo Y lo convirtió En un icono De la música latina A nivel mundial No Chayanne Te lo pido Escuchá En octubre del 2023 Chayanne lanzó Su décimo sexto álbum de estudio Titulado Bailemos otra vez Luego de casi 10 años Con respecto a su proyecto anterior Se tomó una década El señor El disco cuenta Con nueve canciones En las que mezcla La rumba El mambo La ranchera El pop Y por supuesto La bachata Es momento De volver a mover el cuerpo Yo sé que antes lo hiciste Con Provócame Pero ahora Escucha El último éxito De Chayanne Suena En baile 97.5 Nuestro queridísimo Puerto Riqueño Chayanne Bailando bachata Qué suerte la mía Que puedo verte Al despertarme Cada día Y cuando viajo Si me da por extrañarte Tengo en mi cartera Tu fotografía No sé qué tienen Tus ojos Tus labios Tus piel Que nunca se acaba Esta luna de miel Somos la copa Y el vino Tú y yo Vamos juntos Desde que nos vimos Subimos Bajamos Lloramos Reímos Y es que contigo Mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche Bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasa Y es que contigo Mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche Que nos probamos Nos dimos gusto Y más nunca Nos despegamos Después de tanto tiempo Mira dónde estamos Seguimos juntos Y así nos quedamos Porque llegaste Para quedarte Y ahora sin ti No voy a ninguna parte Que ponga música Que hoy quiero bailarte Dile al DJ Que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos Tus labios Tus piel Que nunca se acaba Esta luna de miel Somos la copa Y el vino Tú y yo Vamos juntos Desde que nos vimos Subimos Bajamos Lloramos Reímos Y es que contigo Mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche Bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasa Y es que contigo Mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Y mis canciones Escuchás Vale 97.5 Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada Apagada Ya no se ve como antes Ya no bailas como antes Ya no ríes como antes Pero ya no Ya no puedo Eso va a terminar Por eso vine Como director de cine A decir que cambias tu rol Y que ese libreto Mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Menos puedo verte así Era rosa y ahora gris Daría lo que fuera Por sacarte una sonrisa Que me guste a mí Entiende Que te quiero ayudar Que te quiero salvar Que no puedo dejar caer un ángel así Que se fume ese tonto Que no te valora Y encima no te hace feliz Te tiene apagada Y a mí me da rabia Porque eres sol para mí Eso no va Que ese bobo a ti te trate mal Eso lo convierte en un patán Yo lo voy a poner en su lugar Eso no puede seguir Eso no puede seguir Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes más Ya no bailas como antes más Ya no ríes como antes más Pero ya no, ya no puedo Eso va a terminar Por eso vine Vine Como director de cine A decir que cambia tu rol Y que ese libreto Mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Le ponemos intensidad a tu día Estamos valentonados En Vale, 97.5 Sé que es un secreto a voces Que yo quiero algo contigo Por las noches siempre sueño Verte cada amanecer Por el miedo a delatarme Yo soy mi propio enemigo Todavía no sé qué batallas Te va a aprender Y aún recuerdo La locura y el miedo El intento De guardar un secreto Y no puedo más Para que nadie se entere Voy a fugir con mi mirada Y mi sonrisa enamorada Será una cosa de los dos Para que nadie se entere Voy a seguirte a todas partes Sin avisarte desde antes Para disimular mi amor Voy a ignorar mi corazón Y si yo no me equivoco No me falta valentía Pero sigo siendo vulnerable Si oigo tu voz Y si cualquiera me pregunta Cómo camuflar mi herida Yo he aprendido a convivir con ella Sin decirte adiós Y aún recuerdo La locura y el miedo El intento De guardar un secreto Y no puedo más Para que nadie se entere Voy a fugir con mi mirada Y mi sonrisa enamorada Será una cosa de los dos Para que nadie se entere Voy a seguirte a todas partes Sin avisarte desde antes Para disimular mi amor Voy a ignorar mi corazón Para que nadie se entere Confesaré mis intenciones Pero diré que son rumores Para robarme tu atención Para que nadie se entere Voy a fugir con mi mirada Y mi sonrisa enamorada Será una cosa de los dos Para que nadie se entere Voy a seguirte a todas partes Sin avisarte desde antes Para disimular mi amor En Vale 97.5 Escuchabas a Morat Para que nadie se entere Bueno amigos Aquí estamos En Vale entonados Hasta las 2 de la tarde Haciéndote compañía Aquí en Vale 97.5 Un beso muy muy grande A todos los que nos sintonizan Tarde tras tarde Para estar aquí con nosotros Gracias Obviamente Lo hacemos por ustedes chicos Es todo Todo por ustedes Yo luego por mis hijas ¿Cuál? Dos plantas tenía Escucha No dijimos que premio tenemos hoy Puede ser que yo me haya olvidado De este aspecto On fit Señora Para entrenar Para volver Porque ahora para el verano Falta un montón Y tenés tiempo Y tenés tiempo Pero tenés tiempo para ponerte Voy a mostrar algo que aprendí Que lo aprendí la semana pasada Entrenando Yo no lo hacía Una sentadilla La podés hacer en el trabajo Perfectamente La clave Chicas Chicos Chicas Es hacerla Hasta Hasta el piso Hasta abajo Hasta abajo Papi Hasta abajo Bueno y con eso Se las muestro Mira Martinelli A ver Mira Martinelli Atento Para allá me parece Para allá Para allá Eso No me da el cable Ah no te da el tiro del cable Eso Esperá que te acerco el micro Ahí va Es como Es como una onda Que tenés que ir hasta abajo Literal No quedarte en el medio Porque si haces Hasta acá Eso no sirve Ok ¿Y hasta dónde? Hasta abajo Ahí está Mirá Eso Y tenés que pensar con los glúteos Para 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 ¿Cómo es pensar con los glúteos? Esa es la clave Pero va Hácelo Hácelo vos Dale No me dejes sola No no yo lo hago Lo podés hacer en casa En la oficina En el trabajo En el bondi no sé Porque te caería Pero Hácelo hasta abajo Dale Sentadilla hasta abajo Eso es hasta abajo O sea La cola a los talones ¿Comprenden? Bueno Hoy regalamos pase de on fit Tres meses Para que vayas A practicar Lo que quieras Clases exclusivas Un gimnasio lleno Lleno de maquinitas Alucinantes Para vos Te lo podés encontrar a Martinelli También que está yendo A on fit Por las noches Ojo Vamos Mirá que bien El de colegiales Hola Vale Me encantaría tener un muñeco del grande Gustavo Cerati Quien fue el que me acompañó en mi adolescencia Y sigue en mí Dice Marí de Casanova Muchos mensajitos que llegan al 1150050975 Hola Vale Noventa y siete cinco Soy azul de Villatolfi Hola Y me gustaría ser dos muñecos Uno de María Becerra Porque me encanta María Y uno capaz que un micrófono de locución Porque yo estudio locución ¿Viste? Y me gustan mucho los dos Así que Dejaría un espacio Una hojita abajo Por si María Becerra me lo quiere firmar Sueño cumplido Nos vemos Vale Esa es la mejor rey del mundo Te quiero mi amor Los dos a la final Becerra y micrófono Me re gustó una muñeca de María Becerra Chicos A ver Atentos Atentos a los productores Si En cualquier momento Y de Emilia ¿No habrá chicos? Si yo no me las estoy perdiendo Yo creo que de Emilia Ya hay Creo Si Como que tengo en el imaginario O capaz en algún video de ella Que mostró algo La viste Me da la sensación Si De que ya hay una muñeca de Emilia Bueno nos cuentan Aparte de que Emilia es una muñeca Ah Muy bueno Mirá otro mensajito por acá Hola A mi me gustaría ser un muñeco De alguno de los integrantes De BTS ¿Sabes cuál es BTS? Si La banda esta Norcoreana Si ¿No? Correcto De K-pop De paso Conocerlos Dice Vi por acá Otro más Hola chicos Yo tendría un muñeco De Luis Fonsi Saludos Saludos de Monte Casero Corrientes Los escucho Todos los días Les mandamos un beso enorme 11-5-00-50-97-5 Nos dejas tu mensaje Y nos contás A quien le harías un muñeco Puede ser Que se yo Un familiar Un amigo Alguien que tengas de ídolo Nos contás Yo voy a ser uno mío Bueno dale Recreído Escuchamos más música En Vale 97-5 Llega Paulina Rubio Ni una sola palabra Me está gritando Ya sé que no se entera El corazón Escucha tu cabeza Pero a donde estás Me estás escuchando Que hay de tu orgullo Que habíamos quedado La noche empieza Y con ella mi camino Te busco a solas Con mi mejor vestido Pero a donde estás Que es lo que ha pasado Que es lo que queda Después de tantos años Y los ojos Que un día me miraron Busco tu boca Tus manos Tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas De cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos Ni miradas Apasionadas Ni rastro Ni rastro De los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves Con un juguete Que choca contra un muro Salgo a encontrarte Y me pierdo En cuanto busco Una oportunidad Un milagro Un hechizo Volverme guapa Y tú guapo Conmigo Frente a los ojos Que un día Me miraron Pongo mi espalda Y algunos cuantos pasos Y me apunto Otra derrota Mientras mi boca Dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos Ni miradas Apasionadas Ni rastro De los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora te ves No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo Me pide paciencia Ni una sola palabra Ni gestos Ni miradas Apasionadas Ni rastro De los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Y todos los días Suyosan estos ojos En los que ahora Te ves Te ves Palabras En Vale 97.5 escuchabas a Paulina Rubio, ni una sola palabra Sí, vamos, vamos con esta sección que amamos Hoy, pasado, presente y futuro Comenzamos con Sí, ella estaba pelirroja Como se usa ahora, exactamente como se usa ahora Divina, espléndida, bailando Escucha Muñeca brava Fue uno de los fenómenos televisivos que dominó las pantallas argentinas entre los años Escucha bien, 1998 y 1999 fue furore, la veía todo el mundo Natalia Oreiro y Facundo Arana eran los protagonistas Traspasó fronteras llegando a más de 80 países Y siendo traducida a múltiples idiomas Concretando su estatus como telenovela de culto Totalmente, y aparte tenías, mirá, ahí tenés las imágenes para ver Parte de lo que pasaba en Muñeca brava De hecho está subtitulada al inglés Las imágenes que te pasamos, como vos misma decías Lidia Lamason, ¿sí? Hacía de una abuelita que acoge a milagros con un inesperado afecto Pese a las barreras sociales, obvio, también los prejuicios por su origen y manera de ser Ella, Natalia Oreiro, en esta novela, era una joven huérfana, así criada en un convento Que revoluciona completamente la vida de la familia que la acoge ¿Vos la viste? ¿Vos la viste? ¿Cómo no la voy a ver? Tenía 8 o 9 años ¿Te acordás? No sé si me acuerdo tanto No la viste, Bruno Eras muy chiquito Pero yo me sabía cómo miraba tele ¿Te dejabas mirar la tele hasta tan tarde? No había nadie en casa, Juli Déjame escuchar esta parte Sí Ahí va La criticaron mucho a Natalia Oreiro cuando empezó su carrera musical La criticaron muchísimo porque no sé qué, porque no sé qué y la verdad que cantaba espléndida Yo tenía el disco original ¿En serio? Sí, claro Vamos Con tu veneno Yo fui a la presentación que se hizo en el Hard Rock Café del primer disco que sacó Natalia Oreiro Que ella estaba increíble con un catsuit negro todo al cuerpo adherido, látex total Y todo el cabello negro así con el ese Ese, claro Tu veneno Tu veneno Que tenía, que en realidad el flequillo iba en punta Sí Hermoso Ahí va Tu veneno, tu veneno, tu veneno, tu amor y también tu fuego Tu fuego Bueno, nos re fuimos, pero con fuego Vuelvo, retomo entonces Sí, retoma ¿Qué es lo que pasaba con Natalia Oreiro en esta novela? En Muñete Cabraba, ¿no? Ella adoptada como el mote de Mucama, ¿no? Que tenía en esa época dentro de la familia Di Carlo Sí Que era la familia protagonista de esta serie En donde también formaba parte su hijo de la familia Di Carlo, digamos Facundo Arana Ivo se llamaba, ¿le conoce el personaje de Facundo? Bueno, nada, ahí se armó una Este evento tras evento Algunas cosas que se mostraban de las diferencias de clase Algunos secretos familiares que también se iban conociendo y se iba poniendo más picante todo, ¿no? Bueno, una producción que se sumerge en las percepciones de la sociedad sobre la identidad Las relaciones de poder también Y obviamente los estratos sociales, ¿no? Las dinámicas que van teniendo distintos Nati Oreiro tenía, ¿sabes cuántos años? ¿Cuántos? 21 Ah, mirá La Cholito Buah ¿Le gustó? Me encantó Me gustó Estamos hablando del presente Un presente continuo, ¿no es cierto? Porque ella hoy es una star Y me refiero a Violeta, a Martina Stueszel Que era una chica que guardaba en su interior un talento innato para cantar Te digo, cuando la descubrieron para Disney Bueno, obviamente descubrieron a una gran artista Violeta heredó de su madre el talento de un artista que no llegó a conocer Su padre Germán decide criarla en Madrid, lejos del mundo actoral Ocultándole todo lo que tenía que ver con su pasado, con su historia Y tampoco le hablaba de su gran capacidad vocal Así empieza la historia de Violeta que se hizo recontra famosa y también salió en todo el mundo Totalmente, bueno, y al regreso de Buenos Aires Después de toda esta etapa de Madrid, la primera etapa de Violeta Empieza a tomar algunas clases de música, sí, ella misma Bajo la supervisión de Angie, que era una profesora Que iba a ser la responsable de descubrir este talento oculto que tenía Que en realidad lo tenía muy adentro suyo, pero estaba, sí De repente empezó a salir, empezó a salir, empezó a salir Y con el tiempo va a conocer también a sus parejitas, ¿no? Dentro de la misma tira ¿Cómo lo hiciste? A su parejitas, así A Tomás y León, dos chicos que iban a estar obviamente en la disputa del amor De la querida Tini, Tini, Tini En ese caso, en esa época Violeta Tres temporadas 80 episodios A la mierda La verdad que es la serie que la lanzó directamente a Tini Para ser hoy quienes Y viajamos al futuro con Margarita Este año se viene Margarita Dos décadas del estreno de Floricienta La ficción que protagonizaba nuestra querida Flor Bertotti Esta nueva serie En esta nueva serie reaparecen algunos personajes de la telenovela Y sobre todo, nuevas caras En una trama de amor y música La protagonista va a ser Mora Bianchi Actriz, bailarina y cantante de 19 años 19 años Yes Orunda de La Plata Me gusta Bueno, también va a estar en las villanas de siempre, ¿no? El elenco original Isabel Macedo como Delfina Santillán Graciela Estefani en la piel de Malala Y en la secuela de Floricienta Margarita es la hija, ¿sí? De Flor y del Conde ¿Te acordás del Conde? Sí Bueno, Margarita tuvo que ser alejada de sus padres en esta historia En medio de una rebelión en el reino Cricoragán Cricoragán, ¿sí? Cuando era bebé, difícil decirlo Enterada de todo, Delfina decide adoptar a una nena muy parecida Para quedarse con toda la fortuna Margarita, que tu cuento valga la pena Así titula el nombre completo de la serie Lo que viene en el futuro Aquí, en este pasado, presente y futuro Series de chicas Me encantó Me encantó Vamos a una tanda y ya volvemos con más Valentonados Se puede estar alegre al mediodía Valentonados En Vale 97.5 Emilia MP3 Tour 12 de octubre Soldado 13 de octubre Nueva fecha Estadio Vélez Ártir Tickets a la venta en Entrada1.com Emilia Produce Fénix Entertainment Disfruta de 6 cuotas sin ingres Con tus tarjetas Galicia Visa Para más información Visita Galicia.ar Hoy jueves en Coto Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 15% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Coto Aplican exclusiones Para más información Consulta en www.coto.com.ar Campanita, campanita Nuevo Campanita PractiRollo Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una PractiLimpieza Sobre todas las superficies Campanita PractiRollo Limpieza fácil En tus manos Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia Inalpa Mi nombre es Pablo Alarcón Me gusta el cine Pero a mí me gusta el cine En pantalla grande Y cuando voy al cine Voy a, por supuesto A Cines Multiplex En Cines Multiplex Te esperamos todos los días Con una promo de precios bajos Y amigables Más info En multiplex.com.ar Vení a Multiplex Vení a ver tus películas preferidas En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ De Galletitas Coquies La batería Es Williard Tu batería Es Williard Que la vida Vaya a nuestro ritmo Vale 97.5 Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarna guardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extraña te me tienes Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno esté tomando Las palabras no mide Hoy te pido Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Vale 97.5 El merengue Marshmello, Manuel Turizo Sonando aquí en Valentonados Salud Salud querido, mucha salud Sobre todo, amigos Bueno, llegamos al final de Valentonados ¡Epa! No sin antes contarte quién se lleva el pase Para OnFit Y nuestro ganador, en este caso Samuel Piñeiro Muchísimas gracias por participar Te llevaste a nuestro pase de OnFit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost es el precio Te invita a entrenar en alguna de sus 14 sucursales Con amplias salas de musculación Profesores especializados y gran variedad de clases Próximamente, OnFit, Parque Patricio Más info en Instagram, arroba OnFit, Argo OnFit es para vos, es para todos Es para Martinelli también Y esto termina así, chicos Lucho Huentecura también va OnFit Vamos, Lucho Huentecura Bruno Garzano también va OnFit Nico Antón, va OnFit Miren si estuviéramos en una raid ¿Cuándo, Mico Molina? Va OnFit Va, también, muy bien Me gusta ¡Epa! ¡El techengue! ¡Me gustó! Vamos con el techengue, amigos Esto es Valentonados Valentonados Yes Subila, subila Subila, subila Son tres minutos de relajación con techengue, vamos Che, un saludo grande a Kevin, el profe de OnFit Que escucha Valentonados ¿En serio? Sí, claro, obvio Es el nuevo profe que tiene Martinelli y tengo yo también Vamos Kevin, dale duro Tiene un grupo Martinelli con el profe Ariel, estos son más chorros que vos Sí, qué machos Vamos Vamos, amigo Dedicado a Marcelo Foss Que continúa el aire de Valenton 97.5 Para vos Foss Para Foss Para Foss Vamos, Foss A ver cómo movés Tenés razón Mirá, 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 mirá Cómo baila Foss Youtube.com.arfm Vale 97.5 Siempre nos podés ver Y escuchar por ahí Las 24 horas del día Y esta lucha buena te cura también Marce Foss Dale, 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 dale Para vos, amigo ¿I permití? Sí Oh my God Uy, Foss entró en el mood Encima, sabés que estoy para Estoy para Foss Foss Vamos, Foss ¿Estás para una rubia o para una negra? Una rubia y una morecha O una roja No sé qué te gusta Una rubia y una morecha y una peli roja La rubia Sí Sí, como a mí Esto es un mix Techengue y cumbia para vos Que estás terminando este mediodía Muchísimas gracias A Lucho Huentecura A Mariano Tavares A Nico Antón También a Martinelli A Cristian Gutiérrez A Majo de Benedetti A Marce D'Alessio A Javi Fábregas A Juan Domingo Molina Y a Bruno Aversano No, a Julieta Camaño Felicitaciones, muchas gracias Y gracias a todos ustedes Que están del otro lado Y siempre nos acompañan Nos hacen el aguante Día a día Me río de cómo tiene el flequillo Brunito Aversano Estás re bien peinado Vamos ¿Qué estás? No, no, para nada Bueno, chicos Mañana, ¿saben qué? Mañana es viernes Ya está Unas horitas más Aguantá que ya Ya termina el jueves Nos encontramos mañana a las 12 Aquí con más valentonados Chao, los quiero Todas las canciones Que tu día necesita Un rayo de luz No vuelve a caer